Te voy a enseñar ahorita que montón de palomas y que hermoso, aquí por todos y no te esperes dan de comer a las palomas, que linda, algunas son mas aricas y están esperando ahí la oportunidad para bajarse, otras no, otras son mas mansas y se quedan aquí, pero se están enviando porque si no se van y están con miedo se van a quedar sin comer. Te voy a enseñar qué belleza de palomas, hermosísima, ahí están unas que le llaman patacona, son las que lleguen a mi caso, te las voy a enseñar, son esas color cafecito que están ahí, que están en la cuneta, ya la viste, no tienen mucho color, mira, son esas tres que están ahí en la cuneta con las otras, esas tres que quedaron ahí, ven, esas son las que le llaman patacona, son las que llegan a la casa y se están mezclando ahorita con las palomas de color, mira esa blanca, que bonita, la blanca, la café, esa pinta, que bonita esas palomas, como se van volviendo bellas, verdad, a medida que se van mezclando, y ya tenemos unas que no han querido bajar, bajan al suave, están un poco, un poco tímidos, voy a hacer un poquito para atrás, para que en la cerveza, que belleza, se van, dan su vuelta, pero llevan comida, y después regresan, allá vienen de vuelta, ven, les voy a enseñar, ya que las tengo en Zoom, esto, algunas salen volando, y después regresan, que belleza de palomas, están hermosísimas, porque son fieles, al negocio de Doña Ruth, al negocio de Doña Ruth, aquí en la parte trasera de, de Alejandro García Abado, son fieles, la señora le da de comer dos veces al día, porque a la una de la tarde, también ya están aquí esperando, su ración de comida, que algunos me dijeron por ahí, le llaman pitanza, pero no van a padecer hambre, bueno, ya comieron bastante, yo solo voy a venir, hoy en la mañana, y mañana en la mañana, que mañana, viernes santo, no abre, tampoco, qué bonito levantarse, verán, y ver estas palomas, son bellísimos, son bellísimos, a mi casa solo llegan sanates, y aquellas palomas que están allá, que son como cafecitas, estas bellezas, las más bellas, no llegan allá a la casa, pero no importa, no importa que lleguen los feitos, así nos sentimos en sintonía, solo llegan los sanates, y las palomas cafe, bueno, ya te hice una toma, como está Ginotepe, y las aves, que las alimentan por todos, Ginotepe, qué bonita la conciencia, que se ha desarrollado, en Ginotepe, con respecto a las palomas, qué montón de gente, les da de comer, allá en San Antonio, aquí en el barrio San Juan, en el cementerio, aquí a Baja Járbaro, qué lindos, salen felices, ya comida, solo dan la vuelta, y ahí vienen de regreso, para arriba, y unas vienen para abajo, otras se quedan allá arriba, pero ya están comidas todas, qué bonito, verdad, bueno, ya te muestro, como está Ginotepe, y su paloma, y entre que inconsciente, mira esa, pasan los días, en las palomas, y que se vayan, que se aparten, le valen, pero otra gente no, dan un paso a un lado, para dejarlas comer tranquila, pero así es la conciencia de la gente, pero estoy muy contento, que muchas personas, están, tomando conciencia, de que a los animales, se les cuida, a las aves se les alimenta, y no se les hace daño, ya algún día, en el futuro, mucha gente, inclusive, va a dejar de comer animales, y se va a dedicar, a alimentarse, solamente, de productos, vegetales, como los frijoles, el arroz, el maíz, y todas esas cosas, bueno, me despido de ustedes, buenos días, nos vemos al rato, chao, vez, o no, Gracias.